¿Cómo andamos hermanos? Amigos, próximamente se acerca el cambio de mando de presidencia ya por México Se nos va el gran querido AMLO hermanos Pero tomar al mando Claudia hermanos Ustedes amigos saben que siempre que hay un cambio de mandato Creo que en todos los países hermanos Estén como presidentes invitados Y por lo que sé, uno de ellos para este cambio de mandato ya en México Va a ser Putin el presidente de Rusia Ustedes saben amigos que hay una historia de trabajo entre Rusia y México Que de verdad que siempre como que hay un cariño entre ambos países hermanos Que México ayudó a Rusia en un momento muy complicado para ellos Pero por lo que sé amigos, Estados Unidos no quiere No quiere que vaya Putin a México Y que si no me equivoco podría arrestarlos ¿Por qué pasa esto hermanos? Como siempre, liga la descripción y vamos con todo el power A mí como siempre un like y una suscripción me ayuda un montón y un comentario El presidente ruso platimir Hermanos, hace un par de días recibí un strike del mapa mapeando Del canal mapeando, vamos a intentar recuperarlo Vamos a ver con él si todo sale bien Pero eso amigos, si es que el video no lo ve tantas personas Es porque tengo un strike Y cuando pasa eso cuesta que YouTube te recomiende por un tiempo Putin ha sido invitado a la ceremonia de investidura De Claudia Sheinbaum Quien asumirá la presidencia de México el próximo 1 de octubre Esta invitación forma parte de una tradición diplomática En la que México extiende invitaciones a todos los jefes de estado Con los que mantiene relaciones diplomáticas Yo no sé si va a estar Argentina, o sea, mi ley acá hermanos Porque no sé, que AMLO con mi ley está tensa la cosa Pero con Claudia no sé hermanos Así como visitantes distinguidos A pesar de la controversia que esto ha generado El gobierno mexicano insiste en que se trata de una nota diplomática De naturaleza protocolaria Antes de continuar Déjame en los comentarios si estás de acuerdo o no con esta invitación ¿Qué hubieron ustedes gente? De Putin allá en México Y es que el problema es que la Corte Penal Internacional Emitió órdenes de detención contra el presidente de Rusia Vladimir Putin en 2023 Al afirmar que es presuntamente responsable De la guerra La orden fue insólita Ya que se trata de la primera vez Que el Tribunal Global emitió una orden de arresto Contra un líder de uno de los cinco miembros permanentes Del Consejo de Seguridad de la ONU Y también es la primera vez Que se ordena detener a alguien de tan alto rango Recordemos que, según se mida Putin es el primer o segundo hombre más poderoso del mundo Luego de esta decisión El Ministerio Interior de Rusia Declaró una orden de búsqueda y captura En contra del presidente de la Corte Penal Internacional Teotr Chomansky Al considerar que la Corte es ilegal No obstante Las implicaciones prácticas de ambas partes son limitadas Las posibilidades de que Putin sea juzgado En la Corte Penal Internacional son mínimas Ya que Moscú no reconoce la jurisdicción del tribunal Ni extradita a sus nacionales Putin no puede ser detenido en Rusia Ya que la Corte no tiene la capacidad De ser un órgano supranacional Pero además es si afuera hermanos Porque por lo que es Estados Unidos Quería arrestar a Putin hermanos Si no me equivoco Lo oí por otro video Aunque sí podría ser detenido Si visita cualquier otro país Que sí lo haga Ahí es cuando entra México Que fue el país número 100 En reconocer la competencia De la Corte Penal Internacional Por lo que está sujeto a sus órdenes E instrucciones De llegar a aceptar la invitación del gobierno mexicano Y ya que contra Vladimir Putin Pesa una orden de arresto De la Corte Penal Internacional Entonces México tendría la responsabilidad De detenerlo apenas toque territorio nacional Teóricamente Por esta misma razón Putin no asistió en agosto del año pasado A la cumbre de los BRICS en Sudáfrica De acuerdo con los reportes De agencias internacionales Los mismos funcionarios sudafricanos Presionaron a Putin Para no asistir a la cumbre Evitando así problemas En caso de que Putin venga a México Lo más probable es que no vaya a venir Ningún presidente de la Unión Europea Mandarían a sus cancilleres Porque es una política de la Unión Europea El bloqueo diplomático El no darle cortesías diplomáticas A los funcionarios y diplomáticos rusos En este tipo de eventos El presidente de Estados Unidos Tampoco aparecería En un acto de dignidad Y mucho menos El presidente Zelensky de Ucrania Igual pasa que yo tampoco sé Cuáles son los presidentes Que están invitados hermanos Pero igual tienen un Un gran punto ahí Por favor O sea De verdad gente Imagínense El presidente de Ucrania Con Putin juntos hermanos Ahí no sería Imposible Por cierto Hablando de Zelensky Él también está invitado Y ya vino a América Concretamente a Argentina Al cambio de mando Del presidente Y sé que Boric El de Chile también Estuvo con él Hablando Por lo que confían En que el gobierno mexicano Cumplirá En todo caso Con la orden internacional De detención Entregando al susodicho Al órgano judicial De las Naciones Unidas En La Haya ¿Se imaginan a Zelensky Y a Vladimir Putin Juntos En el recinto De San Lázaro? No, que eso sea imposible Ahora Y más importante En caso de que Putin Pise México Y no sea arrestado ¿Qué va a pasar Con nuestro país? Bueno Y pues se suspenderían Los derechos de México Frente a este tipo De organizaciones internacionales Pero Si México Arresta a Putin Sería un acontecimiento Sin precedentes Ya que no hay casos De detenciones Contra personas Por órdenes De la Corte Penal Internacional En territorio extranjero Con lo de Pinochet No sé hermanos Yo les voy a explicar Un tema con Pinochet Pinochet acá en Chile Hermano Tuvo que haber estado En prisión Varios años Varias veces hermano Pero jamás Estuvo en prisión En Chile hermanos El cabrón Viajó para Inglaterra Y en Inglaterra hermanos Si lo detuvieron Estuvo en prisión En Inglaterra hermanos Entonces Si hay precedentes De que alguien Ejemplo así Bueno Ahora igual Que Pinochet fue Un dictador Pero si lo detuvieron Allá por Inglaterra Entonces no sé Que pasaría allá Por México hermanos No se ha presentado Una detención En otro país Donde el imputado Esté transitando Y se efectúe La orden de aprehensión Por lo que también Sería histórico Y Rusia Teóricamente Estaría amparado Por la ONU Para declararle La guerra a México Según la carta De las Naciones Unidas Los países Deben resolver Sus disputas De manera pacífica Sin embargo En el artículo 51 De la misma carta Permite la autodefensa Si el país Es víctima De un ataque armado El secuestro De un presidente Podría ser interpretado Como tal Lo que justificaría Una respuesta militar A pesar de lo cual Y tomando en cuenta Las consideraciones legales Políticas Y estratégicas Parece poco probable Y es que México Se metería en problemas Innecesarios El líder ruso Es una figura Que desde el inicio De la invasión Se ha mostrado Reacia a salir De su país Salvo para visitar Naciones con las que Mantienen relaciones Cercanas Como Bielorrusia Acerbayán Kazajistán Uzbekistán China Corea del Norte O Irán Visitando el último año Cuatro países Fuera de Rusia Mientras que Otros años Eran cuando menos Veinte Asimismo Tampoco es posible Investigar A todos los demás Países Que no son miembros De la Corte Penal Internacional Como Estados Unidos Israel India China Arabia Saudí O Turquía Por cierto Precisamente Porque no reconocen La autoridad De la Corte Internacional Estados Unidos No ha podido ser juzgado Por sus excesos Cometidos en ciertas Partes del mundo Entonces Teniendo conocimiento De todo esto ¿Puede el presidente Putin Venir a México? Lo más probable Es que Putin No venga a México Gente Ustedes en los comentarios Creen que Putin De verdad Venga a México O sea Por lo que sé La invitación ya está Está Pero ahora ¿Vendrá a México él? En 2018 López Obrador También invitó a Putin A su toma de posesión Pero no asistió En su lugar Estuvo Olga Epifanova La vicepresidenta De la Duma Que transmitió Una invitación Para que el presidente Mexicano visitara Rusia Lo que tampoco Se concretó El último mandatario Que visitó Rusia Fue Enrique Peña Nieto Que acudió A la reunión Del G20 En San Petersburgo En 2013 Fox recibió A Putin En el campo Marte Con el ejército Mexicano En junio Del 2004 Según Putin México es un socio Tradicionalmente amistoso De Rusia En la región Latinoamericana O al menos Eso declaró Un día después De que fuera electa Claudia Sheinbaum Ante la polémica Por la invitación A Putin Desde la Secretaría De Relaciones Exteriores Se reitera Que se extenderán Invitaciones formales A 208 mandatarios Y representantes De 34 organismos Internacionales El presidente ruso Decidirá Si participará Él mismo En la ceremonia O nombrará A otro funcionario De alto rango Para que lo haga En su nombre Andrés Manuel López Obrador Actual presidente De México Declaró Que No le corresponde A México Detener a Putin Nosotros No podemos hacer eso Estamos en contra De la guerra Y a favor de la paz De hecho También por lo que pasó Con Ecuador hace poco México perfectamente Pudo haber iniciado Una guerra Y aún así No Al respecto Estados Unidos Que mantiene relaciones Con Rusia Declaró Las tomas de protesta Deben ser celebraciones De la democracia Y transiciones pacíficas Del poder Como nación soberana México es quien decide A quién invitar A estos eventos No obstante La presencia De un autócrata Responsable De tanta muerte Y destrucción Restaría valor A lo que será Un momento histórico Para México Finalmente La última opinión La tienes tú Así que ¿Qué piensas Al respecto? Gente Quiero ver a ustedes Hermanos O sea Como dije Entralmente Sería Incomodísimo Hermano O sea Obviamente Incomodo Que esté De verdad El presidente De Ucrania Y el de Rusia Ahí junto Hermanos Sería imposible Lo he dicho Cuando fue el cambio De mandato Allá por Argentina Sé que estuvo Boric Boric No sé por qué Fue el presidente De Chile Porque de verdad Milay Insultó a Boric Jamás no poder hermanos Y aún así Fue el cambio de mandato O sea Un estúpido hermano Pero bueno Punto dos hermanos No sé hermanos O sea Lo he dicho Está invitado México ya dijo Que aunque pise México No lo van a restar Pero gente Quiero hacer Sus opiniones Si creen que va a ir Si que está bien invitado Lo he dicho Sé que México Y Rusia Tienen de verdad Como ese respaldo Ese cariño Entre ambos Bien mutuo Entonces no sé Qué va a pasar Hermanos Como siempre En la descripción Y nos vemos el día De mañana gente Con otro video Tengan una hermosa noche gente Chau chau